No necesito ser mi familia, si cuando quiero me voy sin una explicación No necesito regalar, no necesito morar Porque tengo ojos de perro, porque veo como un perro Porque pienso como un perro, soy un perro, soy un perro Porque te amo como un perro, porque veo como un perro Porque tengo ojos de perro, porque veo como un perro Soy un perro, soy un perro, porque siento como un perro Amigos son los perros, y me compongan los perros, son los perros, son los perros. Está bueno el sol eh, está bueno para no ver una garrocha, te digo, a primera luz, los tiburones llenaron, a veces el tiburón nos veía fijamente. Yo creo que la autopista del oeste, o 25 de mayo en realidad en Capital Federal, la hicieron pura y exclusivamente como para que uno se tenga que comer el sol de frente y no vea una garrocha cuando vuelve, eh. Porque a la mañana, te lo comés porque vas, sale del este, y cuando lo vuelves a la tarde, te lo comés como un campeón también, así que evidentemente fue hecha para eso. Bien, nada, quería contarles una vez, y esta canción no la quiero escuchar. Esto es como un reality show, de R&M. Volverás Cada instante Cada lugar Cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada luz, y cada secreto escondido encontrarás. Somos Somos la ausente eternidad Y como un río que deriva Somos un fuego, somos sueños Volverán Volverán Mis fantasmas Y mi ilusión Cuentos 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 que un ciego poeta regaló a tu corazón La sensación La sensación La sensación de que todo volverá La sensación La sensación La sensación La sensación Otra vez Otra vez Luego Manténgase A la izquierda Si, me mantengo a la izquierda Gire A la izquierda Ya giro, acá se me va a complicar un poquito Espera que llegue a la calle Si, campeón Volverá 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 Volverán, volverán. Somos la ausente eternidad y como un río que me dema. Somos un juego, somos sueños. Somos instantes del amor y cada grano de dolor. Dos metros, manténgase a la derecha, luego tome la salida. Si, tomo la salida. Tranquila, gracias. Manténgase a la derecha, luego tome la salida. Ah si, pero hay un boludo que tiene una baliza puesta en un lugar que no hay. Puedes destruir mi corazón. Tienes tanto odio sobre mí. Qué viejos quedó el sueño que construimos como una verdad. Y ahora solo queda el vacío.